Música En nombre de la Junta Juvenil, agradeciendo a su presidenta la confianza depositada en mí para abrir este acto que, con tanto cariño y esfuerzo, ha preparado. Sin más dilación, don Antonio Álvarez, primer exaltador juvenil y hoy presentador de esta segunda exaltación, abrirá el acto para conocer un poco más a nuestro exaltador, don Juan Trapero Ruiz. Que la madre, reina, capitana, te guíen todo lo que haga, Juan. Un abrazo, amigo. Señor Párroco de la Comunidad Cristiana de Nuestra Señora del Carmen, señor Presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, señor Hermano Mayor, Junta de Gobierno y Grupo Joven de la Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen y Venerable Hermandad de Penitencia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Nuestra Señora del Mayor Dolor y San Juan Evangelista, señores hermanos mayores, juntas de gobiernos y grupos jóvenes de las distintas hermandades y cofradías, hermanos cofrades, señoras, señores, a todos les doy sinceramente las gracias por su presencia aquí esta noche. Parece que el tiempo no corriese, parece que se quede detenido, estancado. Es como si no nos diésemos cuenta, pero lo implacable de su paso hace que haga ya un año en que yo diese el primer pregón juvenil en honor y gloria a nuestra queridísima y amantísima abvocación mariana, la Señora del Carmen, señora y reina de los mares. Hoy me ha traído de nuevo hasta vosotros el tener el honor de presentar, no solo un buen amigo, también a un mejor exaltador y pregonero como es la persona de don Juan Trapero Ruiz. Nuestro amigo, estoy seguro que hará una delicia el rato que estemos escuchándole, debido a su gran maestría a la hora de pregonar y ensalzar la figura mariana. Juanito, como es conocido popularmente por todos sus amigos, nació en la ciudad de la Bella Bahía, la ciudad de Algeciras, un 7 de marzo del año 1986, siendo gestado por don Juan Trapero Vega y de doña Dolores Ruiz Vega. Juanito, junto a Sorbana y Giovanna Trapero, Ruiz y sus padres, conforman un núcleo familiar unidos por el cariño y el respeto a María. Juan cursó sus primeros estudios en el Colegio Santa Teresa de Jesús y a la temprana edad de 10 años ya destacaba como presentador de funciones teatrales y eventos variados en el colegio. Rápidamente, nuestro amigo Juan se sintió muy atraído hacia María, más concretamente por la vocación gloriosa de la Virgen de las Rocinas, la señora del Rocío. Este acercamiento se produce al nombrar a su padre hermano mayor de la hermandad rociera algecireña, haciendo que en el seno de la familia Trapero Ruiz se viviera de una forma especial la romería onubense. Me viene al recuerdo muchas vivencias y anécdotas con nuestro pregonero, pero de entre todas destacar una que fue la madre de todas. Según dice una sevillana, viva nuestro orgullo por siempre invencido del que todo deja para irse al Rocío, nuestro pregonero siguió al pie de la letra la copla e incluso castigado por sus padres en que ese año no pisaría las arenas de la aldea, apareció por la casa del mandado de Algeciras frente al otónito de sus padres y la sorpresa de todos los presentes. Para poder hablar y mentar tenemos cientos de anécdotas y de todas las clases, pero ya la mayoría conocemos a Juan y sabemos lo que nos decimos. En fin, todas estas cosas sucedieron cuando nuestro pregonero era pequeño, pero conforme Juan fue creciendo no lo hizo solo en altura, también en madurez y cordura, integrándose cada vez más en el seno de la parroquia del Corpus Christi, donde un grupo bastante grande de jóvenes le abrieron las puertas. Años después, le llegó el momento en que decidió entrar en el coro de la hermandad del Rocío de Algeciras, donde hoy por hoy lleva cantando a mi lado más de cuatro años. Juan ha seguido creciendo en madurez y responsabilidad desde aquel momento, y aunque aún se haga de notar, ha sabido encajar perfectamente la vida de cofradía y hermandad de gloria, tomándole un amor inimaginable a sus sagrados titulares, nuestro padre Jesús en la oración en el huerto, y su madre, la señora del buen fin. Destacando lo profundamente Mariano que es, en el año 2005, la Junta de Gobierno de la oración en el huerto lo nombró miembro del grupo de vestidores de la señora, y no contento con esto, tuvo el privilegio de ensalzarla y engalanarla de una manera muy especial, con mucha ternura, entre rezos, saetas y martinetes, dando a entender a todo el presente el cariño en cada palabra que le escribió a su Virgen del buen fin. Así que aquí os dejo una persona encantadora, amigo de sus amigos, fiel amante Mariano, buen conocedor de las artes de pregonar y además a un buen cristiano. Juan, espero que la señora de los mares te respalde en tu caminar, conjugándote en aromas de inciensos mezclados con sal, rosarios, mantillas, barcas marineras, sargazos y bambalinas, domingo de ramos, tú y tu Virgen Morena, frente a frente, buen fin, y el Carmen en su capilla. María en una palabra, coral de nuestra bahía, desplegando su manto y acunándote en las noches frías. Carmen y buen fin, buen fin y Carmen. María en una palabra, marineras de troníos, desde el corpo a la capilla y de la capilla hasta tu Virgen del Rocío. María en unas palabras, peregrinas y marineras, a vocaciones distintas, bajo una misma bandera. Peregrinas especiales son tus tres devociones. Da lo mismo, buen fin, Rocío, Carmen, son los mismos clamores. María en una palabra, reina de reina, señores. Juan Trapero Ruiz, Juanito, tuya es la palabra. Gracias. Gracias. Qué suerte tener como madre a una estrella que nos guía por estos muchos caminos que nos depara la vida. A los pies, los ángeles. De corona, doce estrellas. Así la presenta la Biblia, como una sencilla doncella. Qué felicidad ese día en que Dios te cogió como madre para vivir en la tierra. Aunque vivió en Nazaret, supo que lejos estaba la Combre del Monte Carmelo y de allí ser estrella quería. Reina de los corazones que dan su vida por ella, corazones marineros que no conocen fronteras y van llevando su amor por toda la faz de la tierra. Señor Párroco de la Comunidad Cristiana de Nuestra Señora del Carmen, Señor Presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Señor Hermano Mayor, Junta de Gobierno y Grupo Joven de la Chicofradía de Nuestra Señora del Carmen y Venerable Hermandad de Penitencia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Nuestra Señora del Mayor Dolor y San Juan Evangelista. Señores Hermanos Mayores, Juntas de Gobierno y Grupo Joven de las distintas hermandades y cofradías de la ciudad. Hermanos cofrades, señoras y señores, a todos les doy sinceramente las gracias por su presencia aquí esta noche. Quiero agradecer a la Junta de Gobierno y al Grupo Joven por pensar en mí y haber depositado su confianza para que hoy esté aquí delante de todos ustedes y pueda exaltar a nuestra querida Virgen del Carmen. Gracias a mi familia por el apoyo que de forma incondicional me brinda en cada momento. A mis padres, Loli y Juan, gracias por pedirle a la Virgen del Rocío que yo viniera a este mundo. Por enseñarme el camino inculcándome ese tremendo amor hacia María que espero llegar algún día a sentir lo que vosotros sentís. a ti Antonio gracias de todo corazón por ser mi amigo ante todo por esas palabras de aliento y cariño que me has dedicado por esos momentos que hemos pasado juntos y espero nos quede mucho por vivir ya sea aquí con la Virgen del Carmen con la de las lágrimas con la del buen fin o con la del Rocío pero siempre a su lado con María. Muchas gracias Antonio. Pienso que hay personas más cualificadas que yo para este menester. Sin embargo todos los que me conocéis sabéis de mi amor María las palabras que vais a escuchar me han costado bastantes horas tardes y noches hasta llevarla al papel. Conozco mis sentimientos mis emociones mis sonrisas y lágrimas ante María pero una cosa es escribirlo reflejarlo en estos folios y otra poder expresar lo que siente este humilde corazón. Creo que forma parte del sentir de todos los presentes por María y en este caso en esta vocación tan querida por este pueblo marinero como es la del Carmen. de alguna forma es como si cada uno de nosotros hiciésemos una particular exaltación desde dentro de vuestros corazones pero será mi voz la que exprese el cariño la fe y devoción de todos de ello estoy completamente seguro. Permitidme que dedique mi exaltación a un ser muy especial para mí que ahí delante está y le pido a ella y a mi Virgen del Rocío que siempre esté conmigo que me mime como lo hacía cuando era pequeño me refiero a la persona que me llevó de la mano cada 16 de julio hasta la orilla del mar y me enseñó a querer a esta su Virgen del Carmen como nadie así que José Andrade padrino va por ti Madre mía si el que tallara tu imagen puso en ti los cinco sentidos te pido ante todos que tú lo pongas en mí y como miras a ese niño divino que tienes en los brazos quiero que me mires a mí porque al igual que los manieros te aclaman cuando salen a la mar hoy te aclamo para que estés conmigo y a jesiras marineras te aclamo cuando te miras y las estrellas del cielo de espejos a ti te envían eres faro que ilumina a esos barquitos chiquitos que pescan en la bahía que con cantos de sirena te reciben cada año al oscurecer el día que tu escapulario me proteja y me des tu gracia señora y con ella mantener mi voz firme y decirle a mi algeciras la marinera lo que ha escrito mi corazón no se me borra de la mente aquella tarde 27 de abril cuando mi amigo José el Cote me propuso que saltara a nuestra madre la Virgen del Carmen aún me pregunto por qué yo me mantuve en pie porque nuestra señora del mayor dolor que la tenía justo a mi espalda en un azulejo me sujetó sentí un escalofrío por mi cuerpo que no puedo explicar y me vino a la mente tantas y tantas vivencias con esta vocación y otra vez la misma pregunta ¿quién soy yo señora para hablar de ti? pero cuando te miro y veo tu rostro moreno de niña y madre a la vez no me puedo negar porque eres amor verdadero eres sueño bien soñado eres auxilio del cristiano eres rocío de la mañana eres palma de la gloria eres tú mi consuelo la flor del monte carmelo Dios te salve María fueron tus padres quienes dijeron tu nombre que quiere decir en hebreo reina y estrella del mar vivían en Jerusalén unos santos esposos Joaquín y Ana tristes porque se hacían viejos y no tenían hijos después de rezar y pedir a Dios durante muchos años fueron bendecidos con una niña a las doce en punto de la noche esta divina criatura nació en Nazaret ciudad de las flores brotó la flor más bella de la tierra los ángeles me siguen su cuna y contemplaban su hermosura fue vestida y tratada como otros niños aunque su alma vivía en la divinidad a la edad de tres años la niña María reina y estrella del mar fue llevada al templo recibiéndola el santo sacerdote Simeón allí sirvió a Dios rezando cosiendo cuidando del templo como tú señora cuidas de nosotros desde el día en que llegaste a mi escena y llena eres de gracias María ante el ángel guarda silencio emocionada esa noticia extraordinaria y sin temor a nadie y a nada la guardas para el mañana ejemplo de mujer y esclava de Dios que sentirías cuando el arcángel de San Gabriel te dijo que ibas a tener un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo al que llamarías Jesús tu luz pura reflejo de la gloria que iluminó la sombra y esclareció mis dudas eres mi faro y guía mi asidero y mi roca madre eterna y amiga ya no tengo temor siempre estás a mi lado eres mi convicción me proteges con tu manto y me acercas el sol como proteges a tu gente que aquí delante están y desde finales de los 50 te alaban sin cesar talleres alecianos fueron los que te dieron a ti la vida con sueños de la feligresía con donativos sueños cumplieron estos carmelitas llegaste sin corona y de plata te coronó a ti y a tu hijo divino el almirante de Barcelona el señor está contigo por eso eres bendita entre las mujeres bendita desde el día en que naciste porque fuiste un regalo caído del cielo para tus padres ser cristiano no es fácil aunque muchos se lo llaman y el que de veras lo siente no presume de esa fama deberíamos imitarte señora a ti y a ese niño chiquito que llevas en los brazos o por lo menos intentarlos que estos nueve días dedicados a ti nos sirvan de reflexión y seamos bendecidos interiormente sintiendo que el señor está siempre con nosotros recuerdo que de niño jugaba con mi amigo Jesús a sacar paso por la fuente nueva y bajadilla también hacíamos unas verbenas por esta fecha siempre Manolito Ana Marila Gordi Marilu Marila de Fernando Marila de las Niñas Aurelia Antoñita eran las más inquietas os voy a contar una anécdota un año después de rezar el rosario a las doce de la noche a la Virgen la trasladábamos de una calle a otra pues una de las noches hasta se vistieron de mantillas y os digo que las mantillas eran paños de gibraltar las peinas raquetas de tenis de sus hijos pero eso sí con todo el respeto del mundo hacia la imagen que estaba en el altar que le habíamos preparado hacíamos turnos de vela para que no pasara ni una de las tres noches sola los vecinos de la calle Barcelona Tetuán Valencia Soria y hasta amigos de Madrid que venían a veranear estaban allí acompañando a María en esta vocación del Carmen y tú sola solas madre brillaba más que el resplandor que te ofrecía la luna bendita eres señora bendita por la ilusión que a todo el mundo derrama eres divina alabanza y bendita porque nos ama y bendito es el fruto de tu vientre Jesús esa criatura que durante nueve meses llevaste dentro el ángel te saluda Ave María estás llena de gracia ante el Señor eres mujer bendita por tu amor en ti se cumplirá la profecía tu seno virginal concebirá al hijo del excelso creador eres María hermosa fiel un cántaro colmado de inocencia en tus entrañas late la verdad su sangre será el zumo de la vida en Belén en Belén nació el que venció a la muerte con su vida el niño que reposa en la pobreza nace cada día en la tristeza en el hambre y sed del penitente en la fe y caridad de los frentes en la flor virginal de la pureza hoy en tus brazos con ese escapulario y con sus manitas extendidas hacia el jefira como queriéndola acoger María deja que juegue que quiere ir a la plaza Juan de Lima a la calle Tarifa deja que correte deja que quiere ir hasta el rinconcillo y allí que juegue con la arena y con las conchitas de la orilla seguro que un collar de caracolas te traerá para que pasado mañana luzca más guapa que nunca cuando salgas por las puertas y esté mi pueblo entero como siempre Santa María ya engalanado tus pasos de flores y al compás tus cargadores te mecen sobre varales por la calle Alameda calle de las huertas por la avenida hasta llegar al puerto que momento más sentido hasta el sol está esperando para alumbrar tu belleza y la de tu niño madre mía ya nos tienes a todos postrados tus plantas como cada año está la grúa preparada esperando para dejarte sobre el barco que suavemente te pasearás sobre el verde mar para que puedas bendecirlo y pasarás entre escenas de barquillos engalanados con un sinfín de banderitas y farolillos te saludarán alegremente meciéndote entre las olas de espuma blanca te llamarán las sirenas de los barcos y te darán la bienvenida a sus aguas las caracolas se han despertado de su lecho marinero y cientos de pececillos se alertan unos a otros despertad despertad que ya está entre nosotros la virgen del Carmen la madre marinera la reina del mar y te saludará la luna derramando hilos de plata sobre tu imagen bendita tu hijo sonreirá mirando hacia arriba al ver los luceros que brillan intensamente sobre el negro de la noche todos todos pendientes de ti pero sobre todo la mirada del marinero la mirada de esos hombres que depositan en ti su fe y confianza para la buena pesca para una travesía en calma para una casa para una vuelta a casa sano y salvo por cierto madre sabes que hay personas que siguen con la antigua tradición que hasta que el 16 de julio no bendices el mar no ponen sus pies en él me viene a la memoria mi abuela Ana mi padre Eugenio Parrón Félix el de Madrid y muchos más que como ellos siguen la costumbre el sol el sol el sol todavía no se ha escondido las olas rompen una y otra vez los barcos no dejan de tocar la sirena Jesús está más contento que nunca yo nervioso me he subido en la prueba del barco para verte de frente y entre vítores a la virgen se estremece mi corazón y es entonces cuando con un nudo en la garganta te digo así salve estrella de los mares de los mares iris de eterna aventura salve oh fénis de hermosura madre del divino amor de tu pueblo a los pesares tu clemencia de consuelo fervoroso llega al cielo y hasta ti hasta ti nuestro clamor salve salve estrella de los mares estrella de los mares salve 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 madre de Dios no me he podido contener ante tanta emoción pero todo va terminando de regreso esos cargadores al compás de la banda llegan hasta la iglesia y aquí en un último instante pedir por todos solo me queda señora terminar de rezar mirándote a los ojos y decirte ruega por nosotros pecadores que evites que tropecemos de nuevo con la misma piedra que en ese momento tengamos entre los pies danos la paz salud y suerte y que aumente nuestra fe que con la fe todo se alcanza como humanos que somos nos equivocamos muchas veces pero es de sabio rectificar yo con esta de María te pido madre por los que aquí están y por los que no están también por eso es emigrante que cruzan el estrecho buscando un horizonte mejor para el pan de cada día y por los que buscando este horizonte duermen bajo tus aguas protégenos a todos que siempre sea 16 de julio en todos los corazones para que cuando ¿qué me dices María? ¿que no se duerme tu niño? ¿que está nervioso todavía? ¿ya se dormirá mujer? ¿que le cante yo una nana? ¿pero cómo me pides esto señora? ¿si estoy terminando? bueno lo voy a intentar duerme tu sonrido no tengas miedo de nada duerme tu niño que una nana te voy a cantar jee la nana la nana ¿que le cito hay un yoke? la nana ¿que se duerme 해� Learn 3? la nana Y hoy nada que se vea es el amor vivo. Madre mía, siempre estaré aquí para lo que quieras y cuando quieras, porque para ti no tiene hora mi reloj. Cada día que pasa procuro ser mejor persona, cristiano y amigo. Espero me quede mucho por vivir para demostrarlo. Santa Madre del Carmen, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por todos nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Patrona de los Marineros! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡He dicho! A continuación, la presidenta en nombre de la Junta de Uber, de la Chicofreida del Carmen y Hermandad de Penitencia, de Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Nuestra Señora del Mayor, Dolor y San Juan Evangelista, hará entrega de un cuadro conmemorativo de la segunda exaltación de Nuestra Señora del Carmen. Si es tan amable nuestro exaltador, estampará su firma en el libro honorario de nuestra hermandad. Para finalizar este acto, ofreceremos a familiares y amigos un aperitivo de las estancias superiores de la parroquia. Sin más, buenas noches a todos y agradecer vuestra presencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!